Miren, esta es una noticia que también tiene que ver con escasez, crece la dificultad para conseguir medicamentos que según algunos es culpa de la guerra económica. Estoy ya harto, no soporto, la maldita guerra mediática. Manuel, Manuel, ¿qué es lo que te pasa? Tú te volviste loco, no es la guerra mediática, dije guerra económica. Estoy harto que ya no soporto de ninguna manera la maldita guerra económica. Ya deja de quejarte muchacho, te estás quejando como una niña frente a todos los venezolanos. Mira, todos estamos sufriendo esto. Pues ¿sabes cómo es la cosa? Que yo me quejo como yo quiera. Bueno, mejor vamos a dejarlo en paz. Cuando la gente está molesta, lo mejor es dejar que se calme solo. Bien, como les estaba comentando, continúa la escasez de medicamentos, cosa que es gravísima porque ya no estamos hablando de que no hay harina para una arepa o azúcar para el café. En este caso se trata de la salud de las personas, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de los reporteros, de nuestras abuelas y hasta los amantes. Dios mío, me encanta cuando Luis dice cosas incorrectas. Muchas gracias, Jean-Marie. De nada, mi valiente. Ok, miren, en vista de este problema que al parecer ningún ente puede solucionar, nosotros le queremos brindar algunas soluciones. Y es por eso que hoy nos acompaña nuestro experto en farmacología, que aunque usted no lo crea, es Dr. José Rafael Guzmán. ¿Cómo estás, caballero? ¿Cómo me lleva? Mira, José, te haría la bienvenida, pero te veo todo el día, así que realmente no me emociona que estés acá. Sí, es verdad, yo te entiendo. Yo te veo más a ti que a tu esposa. Como debe ser mi alocado y jastro sin bigote. Mira, cuéntame, ¿cómo vamos a solucionar el tema de la falta de medicamentos? Mira, qué bueno que lo preguntes porque justamente de eso vine, Luis, fíjate. Creo que parte del problema con la falta de medicamentos es que no producimos medicamentos acá en Venezuela y los que se producen no alcanzan para cubrir la demanda. Entonces yo propongo que tengamos una línea de medicamentos 100% venezolanos inspirados en personajes muy nuestros. Muy nuestros. Me parece perfecto. Cuéntame más. Aquí voy. Lo primero que tenemos que hacer es tener una red de farmacias para la distribución. Yo tengo unos amigos colombianos, no sé si lo sabes, que nos pueden ayudar con esto. Esta red de farmacias se puede llamar la Farc-Macia. Las Farc-Macia, que son una red de farmacias expertas en paramedicinas. Entonces ahí venderemos muchas medicinas, como por ejemplo esta. Te puedo nombrar el Tachipirela. Tachipirela. Tachipirela, sí, que te quita, bueno, la fiebre de querer ganar en el Maracaibo. Entiendo. Sí. Además es una pastilla muy fácil de tomar porque no tiene pelo. Claro, no te hace cosquilla en la garganta. No te hace cosquilla en la garganta, la tomas fácil y ya. También tengo, por ejemplo, el Evo Seltzer. Fíjate, fíjate las llamas allí. Qué bonito empaque. Es que es un bello empaque. Mira, esto es para cuando tú quieres pedirle dinero al gobierno, te puedes tomar una. O para cuando tienes acidez. Entonces, el Evo Seltzer te apaga las llamas del estómago. Que son las llamas submarinas. Las llamas que están acá. Que son complicadísimas de conseguir. Que queman y comen pasto. Ahí están los cabellitos de mar y las llamas submarinas. Sí, 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 sí. Mira, otro medicamento. Los isopositores. Mira, están hechos. Bueno, esto es para la mesa del diálogo. Porque si hay alguien que no quiere oír razones, agarra un isopositor, se limpia los oídos y listo. Claro, claro, claro. También están los isopositorios. Que son, son para otra cosa. Estos son distintos. Claro. No van en el hueco del oído, sino van en el hueco. Ajá, ajá. Y está la novalchina. La novalchina es también para la fiebre, pero para la fiebre amarilla. Sí. Está bien. Oye, pero espérate. Que esa no la había pensado. Pues tú sigues siendo el hombre más rápido, te digo. Yo soy un hombre que reconoce la excelencia en donde la ve. Continúo. Y discúlpame la jaladera. Está el Atamel Amet. El Atamel Amet. Que bueno, que cuando hace mucho ejercicio, corre un maratón, te duelen los músculos. Bueno, tú te tomas eso y se te quita el dolor. Pues y no podemos dejar de lado, escucha esto. Es como en tu tuviste Atamel Amet. El Atamel Amet. El Atamel Amet. La imagen de ese producto es Michael. No, porque si es Michael, es bueno. Muy rápido también. Muy rápido. Permíteme, permíteme jalarte de vuelta. Gracias. Estamos parejos. Muchas gracias. Lo que significa que tienes que empezar a jalar otra vez. Estamos como las autoridades y me disculpan. Mira, también tenemos el Voltarec. El Voltarec, que vienen dos presentaciones. Este es muy importante. La presentación, Voltarec William y Voltarec El Aysang. Uno en pomada y el otro tomado. Y por último tenemos el exotañé. ¿El exotañé? Sí, que es para la gente que tiene el ñé inquieto. Un momento. ¿Dónde queda el ñé? Es como un limbo, Luis. O sea, todavía no se sabe. Es como la zona en reclamación del cuerpo. Es como cuando tú oyes... Permíteme, permíteme. Por ahí queda. Es como la tierra de nadie. Esa es la música que acompaña al ñé. Sí. Y pasa una bola de paja. Mira, un chinazo inducido. En los libros de medicina está... El ñé es, Luis, para que tú lo entiendas, es como la tierra de nadie de la central. Más o menos. Y mira, por cierto, ya yo me voy porque tengo una reunión en el Ministerio para la Salud. Vaya, muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a chequear cómo sigue la rabieta de Manuel. Es muy mal creado, es muy mal creado.